¡Mi querida Natalia Oreiro! ¡Maravilloso! ¡Hola! ¡Cielo, mi amor! ¡Tiene una sandía! ¡Ay, mi amor! ¡Ah, esto es maravilloso! El culito está más lindo ahora. Sí, sí, pero esta no lo puedo. Me es como que... ¡Chuflé! Estabas distraída, no lo esperabas. ¿Sí? Claro que lo esperaba. ¿Lo esperaba? Sí. ¡Ay, me dijeron que no lo esperaba, que estabas en Colombia filmando! ¿Y que fue así como de casualidad? No, no, supongo que habrás hecho algo. Estaba en Colombia y de repente... No, pero que fue lo que lo sorprendió mucho a vos y a Ricardo. ¿No? No. ¿O estaban buscando, buscando, buscando? Bueno, lo sé, sí. Y yo lo supe hace cuánto, más o menos, un mes. Claro. Que me equivoqué todos los mensajes. Yo te dije, Nati, querida, me alegro muchísimo. Se lo mandé a Inés. Y él me dice, muchas gracias, te agradezco, no estoy embarazada, pero te lo agradezco. Entonces lo volví a mandar y se lo mandé a una persona amiga en Punta del Este. Estaba embarazada, y yo no, pero un hombre. Entonces... Estaba embarazada, la nenita de la familia. Barón, perdón. Perdón, el barón de la O. Sí. ¿Y ustedes se casaron en un barco, es verdad? Sí, es verdad. En Brasil, estábamos los dos solos. Bueno, me propuso casamiento, le dije que sí, y nos casó un amigo capitán de un barco. Hicimos como una mini ceremonia así, súper íntima, de robar unas flores de una casa para mi corona. Ay, tenía que ser algo raro, lindo, así como sos vos. ¿Y nunca hubieras apostado por un matrimonio tan largo, tan feliz? Bueno, sí. No, no, no. En general no trataba de apostar, ¿no? Axel de mi corazón. ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, Axel, y vos en la peli, ¿qué hacés también? Soy uno de los productores. ¿No es la primera que haces con productos? No, hice el secreto de sus ojos, las vidas de los jueves, cuento al signo. Yo cuando leí el secreto de sus ojos y hice Andy Kuchavendi. Axel Kuchavendi. Axel Kuchavendi. Siempre, tantos años que hacemos esto. No puedes hacer ningún león. Llevamos años haciendo esto, te amo. Pero, ¿por qué no me...? Porque siempre te confundo con él. No te preocupes, mi mamá también me dice Andy. Estoy vas a...